Muchos de nosotros usamos el panel de control a menudo para diferentes tareas. Es una de las ventanas más familiares y útiles que conserva Windows 10. De hecho, muchos de nosotros contamos con un acceso directo en el menú Inicio. Otros, con más profesionalismo, usan el tradicional comando Windows más R y la palabra Control para ejecutar esta maravillosa ventana ante los ojos de un espectador novato. Pero hoy le contamos a detalle la razón por la que el panel de control tradicional de Windows peligra. El panel de control es un componente de gestión y mantenimiento esencial que lleva presente en Windows desde el comienzo de su sistema gráfico. Pero hace tiempo que Microsoft apostó por su eliminación y los plazos se van cumpliendo. Y esto lo hemos notado en las últimas versiones de Windows 10. Cuando se hizo el lanzamiento de Windows 10, Microsoft implementó una nueva herramienta de configuración del sistema adaptándose a la interfaz de escritorio. Desde entonces, ha ido eliminando funciones del panel de control a favor de esta nueva herramienta. E incluso ha borrado el acceso directo que estaba situado en el menú de usuario alternativo que se abre al pulsar el botón derecho sobre el menú Inicio o con la tecla rápida Windows más X. Y la verdad, como usuarios avanzados, el único cambio que buscamos para nuestra amada ventana de panel de control es que también se adapte al modo oscuro que pide a gritos nuestros ojos. Sin embargo, Microsoft alienta al uso de la nueva configuración y la transición de una a otra parece imparable. El problema reside en que Microsoft va moviendo elementos cada cierto tiempo, sin un modelo concreto y cuando el usuario se siente familiarizado, se encuentra con cambios que lo vuelven loco. La noticia de que el panel de control será eliminado toma fuerza gracias a un tweak de Rafael Rivera, un MBMP de Microsoft, especializado en ingeniería inversa, que usa una herramienta propia denominada Mac 2 para escanear los cambios y las nuevas funciones de las versiones preliminares de Windows 10. En el escaneo realizado a una versión preliminar para insiders, muestra que en la versión 19.587 las características relacionadas con el panel heredado por el momento están inactivas, lo que sugiere que este panel de control puede convertirse en una característica oculta en Windows 10. Como un paso previo a su eliminación definitiva, o al menos al manejo de usuario final tal como lo hemos conocido hasta ahora. Las ID descubiertas se explican por su nombre. La cuestión aquí ya no es el panel de control, es la doble interfaz de usuario implementada desde Windows 8 y potenciada en Windows 10, lo que se conoce como Moren UI, que no ha terminado de enamorar a los usuarios de escritorio clásico de Windows y aparte la inmensa mayoría de aplicaciones publicadas sin sentido en su menú inicio. Aún así, curiosamente la herramienta de configuración sí está bastante bien resuelta. El problema es que le faltan muchos elementos de gestión que sí tiene el panel de control clásico. Pero en este canal lo único que hacemos es dar nuestra opinión ante la información. Y creemos que Microsoft debería tomar una decisión y lo primero es completar como corresponde una de las herramientas internas más importantes del sistema antes de decidir qué hacer con el panel de control clásico. Definitivamente veremos pronto cómo el panel de control tradicional desaparece, puesto que Windows Core System apunta a ser el futuro de los sistemas operativos de Microsoft y no contempla nuestro querido panel de control. Así que cuéntenos en la caja de comentarios qué piensa usted de este tipo de información. Recuerde que su opinión es muy importante. No olvide suscribirse a este hermoso canal, comparte el video y deja tu like. Para conocer más de nosotros, en la descripción del video están nuestras redes sociales. Y como puedes notar, en este momento están saliendo más videos que te pueden interesar. ¿Qué esperas para darles clic?